Dile al DJ que ponga música buena Que a mí me gusta esa morena Ella le da sin pena cuando me nega Y lo baila de lao, de lao La noche se presta pa' darle tumbao Con el feeling de La Habana Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yo De lao, de lao La noche se presta pa' darle tumbao Con el feeling de La Habana Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Ven y baila, me atreve, tete Como la otra vez, ven y pega, tete Que quiero ver como eso se bate Me gusta tu flow callejero Viene Street Fighter A lo Shakira, Shakira Tú estás buena Mueve la cadera, a lo Selena A lo Shakira, Shakira Tú estás buena Mueve lo que tiene arena Tiene talento pa' hacerlo lento En cámara lenta me pone atento Hay madre santa y no es un convento No te llaman María pero me pones contento Que conmigo no baila pero yo soy su movida Dice que me olvida pero todo eso es mentira La pides santa en Navidad pa' que me tengas en tu vida Si te portas bien esta noche te voy a dar pa' llevar Quizá después nos volvamos a ver Pero esta noche bailamos de lado Más que bailar contigo un ratito nomás Hermosa es poca cosa Y eso que te di una vez nada más Y de al lado yo me voy si te veo Me da algo cuando tú me ves Y de al lado yo me voy si te veo Porque me encanta como es que te veo Esto se baila de lado a lado La noche se presta pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Me baila de lado a lado La noche se presta pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Baby, I just wanna dance I ain't tryna ruin the never bromance Trapped up pretty low with all my niñas Till the sun's out, yeah I guess you didn't know Single if you knew beautiful What you learn, boy Uh-la-la-la piel morena Ten cuidado que te quema Me sobran candela Vuelvo a loco al que me vea Lo siento que pena Por más que mires pa' acá Ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te paso por un lado No es para coquetirte Pues tú quién te crees Como peor el chiflo de bichota Lo que paso, paso No andes con tus amigos de chota Solo con mis amigas Está mucho mejor la nota Pero yo bailo sola na' más Si voy de party en party No será contigo Sé que tú estás loco de bailarlo conmigo Si te pasas de la raya Ni como amigo Esa labia que tú tienes No lo haces conmigo, yeah Tengo el sabor en las venas Ten cuidado que te quemas Me sobran candela Vuelvo a loco al que me vea Lo siento que pena Detá Vuelvo a loco al que me vea